¡Vamos a pasar por el túnel maravilloso! ¿Nosotros? No, ni de casualidad ¿Ni de casualidad? Bueno ¿Y por qué tango entonces? Porque queremos atraer a las grandes audiencias mayores Que vengan a los recitales de rock Vienen confundidas, después se dan cuenta que es rock y se van Pero por lo menos... ¿Y qué querés decir con eso de grandes audiencias? No, no, estaba haciendo un chiste O sea, le pusimos tango porque es un nombre que nos gusta nada más Una cosita yo quería saber Ustedes saben que tienen una audiencia muy grande Muy grande, en público infantil Entonces, yo quería saber si ustedes estaban enterados de eso Si el disco que hago ahora le gustan mis hijos, estoy hecho Me doy por satisfecho Los hijos de él, que son chicos, bueno, entre 5, 4 y 9 años O 10 años, una cosa así Como que le gustaba bailar con ciertas músicas y qué sé yo Como que para leer era un logro La verdad que los chicos se pudieran enganchar con eso Es súper interesante que un chico sin prejuicios Y sin ningún preconcepto de ningún tipo Se acerca a una música Que se acerque a tu música es súper satisfactorio Es como que... Ustedes están contentos por eso ¿Y de alguna manera quieren apuntar a ese tipo de público? O sea, ¿quieren adaptarse, entrar en esa línea? ¿O no lo tienen para nada en la cabeza? No se apunta nada La música es lo que es y lo que hacemos es lo que nos gusta Llega bien Si a la mayor gente le guste, mejor Claro, no, sí Si les gustan los chicos, mejor Pero evidentemente hay músicas, por ejemplo, de este show que no son para chicos Y hay músicas que sí que son para chicos No para chicos En el sentido de que un chico puede casar un ritmo que es más fácil o más directo ¿Qué opina tu hijo de todo esto? Mi hijo es el que compone los temas Bueno, perfecto, claro Por eso, me parece re importante Y a mí me pone muy contenta que los chicos, a mí, dentro del programa Me pidan rock Que no me pidan otro tipo de música Sino que ellos prefieren rock Sí, porque es la música de ahora, ¿no? Es la música que está en el aire Gracias a Dios Gracias a Dios y gracias a Elvis Presley Bueno, yo realmente estoy muy agradecida de haber charlado con ustedes Es un lujo haberlos tenido en nuestro programa Y eso es que estamos dentro de casa Bueno, está bien No, 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 nada Mirá, nos agarraste así nomás Un poquito me pueden hacer una pequeña síntesis de cómo va a ser el recital que están preparando Mirá, empieza así Y termina así Perfecto No puedes ser feliz Con tanta gente hablando, hablando a tu alrededor Oh, dame tu amor a mí Te estoy amando, hablando, hablando a tu corazón Cuando estás muy sola, sola en la calle Con tanta gente hablando, hablando a tu alrededor Necesitas a alguien que te acompañe Estoy hablando, hablando, hablando a tu corazón Oh, 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 oh se perdon su corazón No puedes ser feliz Con tanta gente hablando, hablando a tu alrededor Oh, 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 oh Dame tu amor a mí Te estoy hablando, hablando, hablando a tu corazón No importa el lenguaje ni las palabras Ni las condenas que separan nuestro amor Quiero que me escuches y que te abramos Te estoy hablando, hablando, hablando a tu corazón Oh, no puedes ser feliz Con tanta gente hablando, hablando a tu alrededor Oh, dame tu amor a mí Te estoy hablando, hablando, hablando a tu corazón Oh, no puedes ser feliz Oh, dame tu amor a mí Oh, no puedes ser feliz Con tanta gente hablando, hablando a tu alrededor Oh, dame tu amor a mí Te estoy hablando, 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 hablando a tu corazón Oh, no puedes ser feliz Gracias.